Yo nunca pretendí resucitar, por eso soy de aquí, de este lugar, con más morganjas, más distancia de aquella posición casi fetal, iluminando todo y sin pagar de más, no estás a saciar lo cruel del sol. Que me quemará la cara, porque no comprendo nada, mejor quedarme en la cama. No fue la evolución, el entusiasmo, mi torpe corazón, es un milagro y ya no hay más que dar trabajo. El arte de fingir mi tenue fe y la fragancia enorme con que manche mis pies, y ya no va a alzar la voz. Como en un estandarte, promesas de alejarme, negación de un desastre. Yo nunca pretendí iluminar, por eso estoy aquí, en un barrio con más ventajas, más vacancia que transformará mi casa, porque no aprendo nada. Mejor salto la ventana, que me quemará la cara, porque no comprendo nada. Mejor quedarme en la cama.